Hola a todas las personas de todo el mundo, un saludo muy especial para España, para Estados Unidos, para Inglaterra, para todos esos países de donde me escriben. Muchas gracias por contactarme, por escribirme y trabajar conmigo. Les agradezco de antemano todas las cosas maravillosas que han deseado para mí. Hoy quiero hablarles sobre el libro, un libro que hace poco salió a la venta, es de mi autoría, es el libro de Magia Negra. Este libro lo pueden adquirir por medio de mi WhatsApp personal, aquí no existe ningún otro número de teléfono donde me puedan contactar, solo este número que aparece acá. ¿Listo? Y yo sin ningún problema les puedo hacer llegar este libro, donde aparece cómo hacer hechizos, donde aparece cómo pueden cambiar su vida con todas las maravillas que se encuentran en este libro. Invitación cordial para todos, para que me sigan en Instagram, en Youtube, en Facebook, en todas las redes sociales. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García y yo lo que quiero es cambiar la vida de ustedes. Contáctenme y dejen que el límite sea su imaginación.